Por ser hijo de quien soy, el apellido que traigo y en el, ¿cómo se dice? En el estatus, por así decirlo, que crecí, que gracias a Dios nunca me hizo falta nada. A mi papá le iba bien, cabrón, le va bien. Y por a lo que me quise dedicar, que es tanto el boxeo como el hip hop, que son ámbitos en los que el común denominador es el güey de barrio, o el güey que le sufrió, que se iba en camión, que la chingada. La más típica era pinche junior de mierda, pinche fresa, naciste en cuna de oro, no sabes lo que es ganarte las cosas y la chingada. Y esa siempre fue la crítica más común, pero siempre he dicho que, y es una frase muy común, no juzgues un libro por su portada. La gente que me conoce, güey, sabe qué pedo. Sabe que le chingo, y como tú lo sabes y te lo conté en el podcast pasado, le chingo desde muy chavito, güey. Por lo mismo de que ya traía ese estereotipo atrás de mí de ser un junior, de ser un fresa. O esa sombra incluso. Esa sombra. Eso es otro tema, güey. Porque muchos creen que ser hijo de quien soy es fácil y yo al revés. Creo que muy pocos podrían con el peso, y más si te dedicas a algo público, al boxeo, a la música. Muy poquitos podrían con el peso que representa ser hijo de quien soy. Para ti, ¿cómo fue, güey, desde Moro, ser hijo de una celebridad? Digo, por si no saben, su papá es Sergio Goyri, y si ustedes no lo conocen, pues pregúntenle a sus papás, lo van a conocer. Este, no sabría cómo, o sea, para mí fue normal, ¿no? Cabrón, ser hijo de quien soy. Pero tu papá ya. Sí, o sea, para mí verlo en la tele, pues lo veía desde chiquito en la tele, cabrón. Yo creo que lo más difícil de verlo en la tele era estar al lado de mi mamá mientras mi papá besaba a alguien más gratis, y era como... Chiflados. Mira, ya viste la mosca, cabrón. Y además, sí. Pero, o ver que se agarrara a madrazos en la tele de niño, güey. Yo me acuerdo, hubo un día, cabrón, en que en la tele lo agarraban a madrazos a mi papá y lo ensangrentaban todo y yo de niño. ¡Puta madre, güey! Me acuerdo que a mi mamá le decía, pero eso no es cierto, güey. Y me decía, no, hijo, es grabación, tú has ido al set, es maquillaje. Pues no, no resulta que ese día a mi papá lo atropellan, cabrón, en la vida real. Y el güey llegó manejando a la casa ensangrentado, güey, para que lo lleváramos al hospital. Y me acuerdo que mi mamá me cuenta, yo, o sea, ya solo tengo imágenes de ir al hospital de chingada. Que volteé con mi mamá y le dije, no, que era maquillaje, chingada. ¿Qué pedo? Pues lo atropellaron, este cabrón, güey, no mames. ¡Mames! Fue una locura, fue una pinche casualidad, güey. Sí, sí, sí. Que justo el día que lo putean en la tele, lo atropellan, cabrón. Tibia y peronetra, y esta pata así, cabrón. Y llegó manejando. Sí, porque vivíamos ahí en el DF, en el Ajusco, güey, que es un volcán. Entonces es una carretera, viene y va. Y nosotros vivíamos ya en un kilómetro, no digo el número, cabrón, pero ya arriba, pues. Entonces cuando lo atropellan, lo atropellaron más cerca de la casa que de la civilización, cabrón. Entonces llegó a la casa, güey. Bueno, ¿y quién lo atropelló? ¿Qué, güey? ¿Se peló? ¿Qué chingados? No sabría decirte. Si ya no supiste más. Fíjate que no platico con él desde ese día. Pero no sabría decirte, no supe qué pedo, güey. Pero en fin, o sea, ser hijo de mi papá, una bendición en muchos aspectos, cabrón. O sea, un ejemplo a seguir en muchas cosas, el cabrón es chambeador, muy profesional, güey. Le aprendí muchísimas cosas, cabrón. Hasta la fecha le sigo aprendiendo muchas cosas. Pero como te digo, por el lado de a lo que me dedico, sí fue difícil, güey. O sea, yo creo que es un peso que muy pocos podrían llevar, ¿no? Muy pocos podrían con él. Porque así como me dicen, ah, a ti te tocó todo fácil, güey. No es cierto, cabrón. Me tocó el doble de difícil, güey. ¿Por qué? Porque yo tengo una sombra, una pinche pared de este vuelo, güey. Que todo lo que yo haga va a ser una mierda comparado con lo que ha hecho el Señor, ¿no? O sea, mira papá, canté en frente de 500 personas. Ah, qué padre, hijo. Yo he cantado en frente de 200 mil, cabrón. Puta madre. Mira papá, ¿sabes? O sea, no porque él me lo dijera, pero al final del día la gente ve eso, ¿no? Es como mis primeras giras de medios, güey, siempre era. Y tenemos aquí a el hijo de Sergio, güey. A el hijo de, a el hijo. No sabes el puto huevo que me costó quitarme. Y hasta la fecha, güey. Hasta la fecha. Muchos promotores en las peleas ya se agarran de eso porque les sirve. Muchos ya me respetan por quien soy. Y hasta ya me ha tocado de que, ah, cabrón, eres hijo del, órale, cabrón, ¿sabes? Pues ya me he sabido ganar mi nombre en la música o en el boxeo. Pero, pero pues sí ha sido difícil porque me toca demostrar el doble, güey. Y por ejemplo, nadie, de por sí, güey, es raro que alguien quiera ver triunfar a alguien más. Pero yo creo que a mí me ha tocado más, güey. O sea, en el boxeo todos me quieren ver perder, güey. Todos me quieren ver perder porque pues nadie quiere que el morrito fresa, el junior, al que a todo le tocó fácil, güey, gane. ¿No? O sea, nadie va en contra de esta narrativa popular. Va en contra. ¿Cómo va a ganar ese cabrón si no sabe lo que es el hambre? Si no sabe lo que son los putazos. Entonces, pues me ha tocado chingarle el doble, güey. Me ha tocado demostrar que no estoy ahí jugando, güey. Que no estoy, que no soy un caguachi más, ¿no? Como se dice en el boxeo. Caguachi era un político. Que ese güey si era, no mames. O sea, le ponían unas peleas que, bueno, no mames. O sea, el güey tiraba un putazo y pasaba por acá y los güeyes se caían. A la verga. Muy dudosa, ¿no? No soy un caguachi, cabrón. Creo que es lo más importante porque, pues bueno, al final del día ya ni me peleo, güey. Ya ni me peleo. Ah, que te arreglan las peleas. Ah, sí, güey. Órale. Vas a ver. Yo sé de lo que estoy hecho. Yo sé de lo que soy capaz, güey. Vas a ver. Incluso, güey, el día que les demuestre, el día que gane un título mundial, van a sacar algo, güey. Claro que sí. Van a seguir criticando y van a seguir hablando porque así es. Güey, ve cómo siguen criticando a Saúl. Al canelo, cabrón. O sea, ya les cayó en los cinco con cuatro, güey. ¿Cuántos cinturones tiene el cabrón? Puta, todos. Ya unificó. Es el único en la historia que ha unificado los títulos en las 168 libras. Y aún así le tiran mierda. Imagínate a mí, cabrón. Ese güey sí viene de barrio. Ese güey vendía paletas y la chingada. Y le tiran mierda. Y lo critican. ¿Por qué? Porque es muy fácil criticar, güey. Porque es muy fácil aventarle mierda al que está haciendo algo de su vida cuando tú no estás haciendo nada. Es muy fácil. Es más fácil que hacer algo de tu vida, ¿no? Muy fácil. Entonces, puta, este güey está triunfando. Este güey, ¿qué hago? ¿Triunfo yo? Nada, mejor le digo que es un pendejo y lo intento bajar de su cima, ¿no? Es más fácil, güey. Entonces, pues, si algo me ayudó ser hijo de quien soy es a lidiar con las críticas, güey. A lidiar con las críticas, cabrón. ¿Pero no crees que ser hijo de quien eres te llevó a esas mismas críticas? En muchas, sí, como te digo, en muchos aspectos sí, güey. En muchos aspectos sí. Te repito, los que me conocen saben qué pedo, saben quién soy y que no necesito de un apellido o de nada para ser quién soy, güey. Yo no llego a un lugar presentado. Hola, ¿cómo estás? Soy hijo de Sergio Uri. Mucho de gracias. No, cabrón. Qué cagado estaría eso. No, no lo necesito. Sí. No me avergüenza tampoco. No, no niego ser hijo de quien soy, ¿no? No, no lo niego, pero no me avergüenza. Este, digo, no me avergüenza y no lo necesito. Soy y ya, pero yo soy yo, güey. Claro, güey. Yo hago lo mío. Eres Shylock, eres Nitro y ya. O sea, sí, tu papá es Sergio, ok. Pero supongo que es muy incómodo porque sí me puse a pensar eso. Y de hecho te lo dije antes de grabar, güey. Yo no sabía quién era tu jefe, güey. Cuando grabamos la primera vez, era como de que su casa está bonita, güey. Su papá es actor. Vamos a buscar quién es el actor, ¿no? Sí. Mi puta idea antes, güey. Entonces me puse a pensar, imagínate, güey, que sacas una rola, que vas a pelear, que esto. Simplemente estás en la vida, no eres público. Y que estén diciendo todo el tiempo, ah, es el hijo de, el hijo de, el hijo de, el hijo de. Así me pasó. Así me pasó mis primeras giras de medios. Hubo una entrevista en particular que estábamos en México. No recuerdo el nombre de la entrevistadora, pero me acuerdo, me traía una road manager en ese entonces, que es Tere Ocampo, que le mandó un gran abrazo. Ella me traía, road manager es como un manager que te trae para cierto, cierto lapso de tiempo, ¿no? Para una gira de medios o lo que sea. Ella me traía de manager en la, ella me hizo toda la gira de medios allá en México. Y me acuerdo que fuimos una entrevista, ese día ya llevábamos como cinco entrevistas, cabrón. Yo ya estaba muerto, güey, muerto. Y llegamos a, con esta señora, no recuerdo su nombre, cabrón, pero me acuerdo que Tere me decía, no, ella es puta, cabrón, el gurú, cabrón de los medios, todos la respetan y no sabes lo que me costó conseguirte esta entrevista, bla, 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 ¿no? Llego, me siento, era la señora y otras dos conductoras y empieza la entrevista. Y empieza, tenemos aquí, es el hijo de Sergio Goyri. Oye, ¿y cómo ves la novela de tu papá? Y la serie, yo, sí, no, padre, pero miren mi disco. Oye, sí, pero, ¿y qué opina tu papá de que no te haya gustado las novelas, sino el rap? Pues no sé, le gusta, me apoya, pero miren, vengo a hablar de... Y en una de esas cabrón, bueno, y con el dinero que... Ah, y porque empezaron a sacar, tu papá y tu mamá se separaron y tu papá ya trae novia y la chingada. Entonces me sacaron el puto tapón, güey. Y me acuerdo, la pregunta en específico fue, Bueno, y con el dinero que hagas en la música, ¿piensas mantener a tu papá y a su novia? Agarré el disco y le dije, mire, no creo que ni mi papá ni su novia necesitan que las mantenga. Y segundo, si tienes otra pregunta de mi papá, ¿por qué no le marcas y lo entrevistas a él? Yo vengo a hablar de mi disco, ¿quieres la entrevista o no? Si no, con todo respeto, mejor me voy. Háblale a mi papá y pregúntale todos los chismes que quieras. A ver si te da la entrevista, ¿no? O sea, con todo el respeto, carajo. No vengo a hablar de mi papá. ¿Y qué pasó después de eso, güey? No, 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 sí, mira el disco, la canción. No me acuerdo que estaba promoviendo, pero sí. ¿Qué incómodo, cabrón? Llegó un momento, cabrón, en que tuvimos que decir eso, ¿no? Oye, te doy la entrevista, pero no voy a responder preguntas de mi papá. Sobre todo con escándalos que han pasado, güey. Porque ha habido, y fíjate que mi papá, gracias a Dios, siempre ha sido alguien que se mantiene fuera de los escándalos y la chingada, pero ha pasado. Entonces, ahí sí tenemos que decir, no vamos a hablar de este tema. Vengo a hablar de la pelea o del sencillo o la chingada. Oye, ¿qué te dijo la manager ahí? O sea, se acabó de risa, güey. Porque para ella, que yo tenía 17 años o 17 años, creo, güey. Puta con ella, pues qué pedo, qué pedo, caro. Yo nomás la veía atrás de cámaras. Cuando le dije a la bebé, ¿quieres ver traita a mi papá? Con cara de no mames. Te digo que para ella era como un gurú. ¿Cómo le hablé así? ¿Has de cuenta que le hubiera hablado así a patichapoy, cabrón? O sea, sí. Me rompió los huevos, cabrón. Dije, no mames, ya, hasta aquí. Bestia, güey. Oye, qué cabrón. Nunca me imaginé que tuvieras una situación tan reactiva, pues, con este pedo de tu jefe. Viéndolo desde fuera y ya desde un poco de lejos, pues, porque, pues, digo, ya estás más grande, güey. Ya estás haciendo más tu camino y lo estás afianzando cada vez un poco más. ¿Qué fueron? ¿Cuáles fueron esas afectaciones positivas de ser hijo de Sergio Goyri, güey? O sea, positivas, bueno, que, como te digo, es una persona muy profesional, que lo quiere mucho la gente. Entonces, pues, también, o sea, no es, ahora sí que es un villano en la tele, ¿no? Pero la gente, en realidad, lo quiere mucho. Entonces, también hay un cariño que ya viene con el apellido. Así como hay muchos que les cagará la madre, ¿no? Pero mucha gente lo quiere ni en todos lados, cabrón. O sea, ese güey me ha tocado que le pidan fotos en Europa, güey. En Sudamérica, en todos lados. En Estados Unidos ni se diga. Ni se diga. Entonces, sí hay un gran cariño. Sí hay un gran cariño hacia él y hacia el apellido. Este, y bueno, muchísimas cosas, cabrón. Muchísimas cosas, te digo. Me tocó aprenderle mucho. Como te digo, ya te había contado en el podcast pasado, me gusta y me dedico mucho a esto del cine y de la dirección cinematográfica. Entonces, le aprendí. Imagínate, güey. Yo desde niño andaba en los sets con él. El simple hecho de sentarte a ver una película con él no era como tal ver una película. Era siempre, mira, ¿viste? Esto se le llaman tomas encontradas y la chingada. Y esto lo haces así, lo haces con un doli. Ahí hubo un error ahí. Y yo soy así, güey. Mucha gente le caga a ver películas conmigo porque yo soy de... ¿Viste el error? ¿Cuál puto error? Hay un flicker, cabrón. ¿Qué puta madre es un flicker? Eres un pendejo. ¿Viste? Se vio el micro. ¿Viste? Hubo una contratoma. Lo hicieron porque escogieron la toma tres y la chingada. ¿Sabes, güey? Y no traía el pelo como lo traían en la secuencia pasada. ¿Qué, cabrón? El continuismo, sí. Entonces, muchísimas cosas. La aprendí mucho. Yo, quieras que no, güey, nunca le tuve miedo a las cámaras o al público. O sea, ya cuando me tocaron shows grandes, 30, 20 mil personas. No te voy a decir que fue como fresco, pero ya sabía. Me tocó aprenderle mucho. Me tocó saber lo que es, ¿no? Saber lo que es una entrevista, lo que es que te pidan una foto. Le aprendí mucho del medio del espectáculo, güey. Cómo tratar a la gente, cómo darte a querer, cómo respetar a todos mientras te estés respetando a ti mismo, ¿no? Este, entonces, pues, le agradezco mucho todo lo que me enseñó. Y cosas no tan positivas, güey, tan, bueno, negativas. A lo mejor no que quitarías, pero sí que no te parecen tan chidas. No, pues, de él como tal. No de él, sino del lecho, ¿sabes? De toda la parafernalia. Lo que platicábamos ahorita, ¿no? Que la gente piensa que todo me llegó fácil. Ok. Que nos piensan que tuve todo desde el principio y no es así. Sí. No porque mi papá no me lo diera, sino porque yo decidí ser muy independiente de Chavo, güey. Y eso es algo que él mismo te lo puede decir. Yo desde muy Chavo fue, gracias, pero quiero hacer lo mío, cabrón. Pero la gente no ve eso. Y no lo acepta. No lo va a ver, güey. No lo va a ver. Y me vale madre si lo ven o no. Pero ellos piensan que me han llegado comentarios de, güey, tu papá te paga tus videos. No mames, cabrón. O sea, de verdad, y sí me da coraje porque digo, no mames, güey. O sea, tu papá te compra tus peleas. ¿Qué, cabrón? O sea, ¿de qué hablas, güey? Él le dio lo que decía, tu jefe trae las peleas, güey. Sí, 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 sí. Como si él fuera promotor de Vox, cabrón. No mames, güey. Como si fuera el referee mi papá, cabrón. ¿Qué te pasa? Pero es normal. Es normal. Y te digo, hablando desde la ignorancia, van a, llegan comentarios que a veces neta dices, no, este güey sí se la mamó. Pero fíjate que, güey, el hecho de que hablen de ti, que se tome la molestia, creo que estás más para allá que para acá. Así es. Ya que estés en boca de ellos, güey. Así es. Y esto, digamos, muy puntualmente en el boxeo. Bueno, boxeo y el rollo artístico y la cantada y todo eso, el hip hop. ¿Sí te ayudó en alguna manera tu jefe? O sea, de que te echara la mano, güey, de que te presentara alguien, de que dijeras. No, claro. Conexiones, gracias a él, tengo un chingo, güey. Me tocó conocer a directores muy cabrones, escritores, productores, actores, cantantes, boxeadores. Te digo, gracias a él, pues crecí en el medio del boxeo, conociendo a Julio César Chávez desde niño, a Marco Antonio Barrera, a todos, ¿sabes? Porque ir a una pelea con mi papá no era algo normal. O sea, no era algo cotidiano, era la seguridad, pase ese señor Sergio. Oye, ¿qué lo quiere conocer el actor o el boxeador? O no sé, íbamos a un show, cabrón, de algún cantante, a Camerino, a saludar. No mames, o sea, sí era algo chingón. En ese aspecto, puta, viví el sueño de niño, güey. O ir a un set de grabación con él, pues me tocaba conocer a todas las actrices, cabrón. Sí, sí, sí. Ah, Lucero, cabrón, Maite Perrón y todas, güey. Todas, cabrón. Y a los actores y a los directores, a todo. En cuanto a eso, puta madre, soy un bendito, ¿no? Siempre le agradezco a Dios que me dejó conocer a tanta gente dentro y fuera del medio. Porque muchas veces también conoces gente importantísima, empresarios, hasta en el mismo boxeo, cabrón. O sea, tengo el gusto de conocer a Mauricio Sulaiman, que es el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, que lo quiero muchísimo y hoy en día tenemos una gran amistad. Pero claro que si no hubiera sido por mi papá, que es brother de Mauricio Sulaiman, pues tampoco yo lo hubiera conocido, ¿no? O a lo mejor sí, quién sabe. Pero no tendríamos esto. Mau siempre es como, cabrón, te conozco, es de mocoso, cabrón. Y no mames, que ya eres boxeador y la chinga. A Fernando Beltrán, que es mi promotor, dueño de Sanfer, pues también de ahí viene la amistad, ¿no? Por Mauricio. Conocimos a Fernando y la chingada. Fernando le daba boletos para las peleas a mi papá. Pues sí, güey. Por ese lado, pues muy chingón. O sea, reconoces que sí, obviamente, digo, ni modo que te quites el apellido, güey. Ni modo que mandes a la chingada tu jefe. Pues te tocó nacer donde naciste y punto, güey. O sea, no niegas que, evidentemente, pues tu jefe te echó algún paro por el hecho de ser él. Claro. Pero no te solucionó las cosas. Te voy a decir algo, cabrón. El hecho de que haya tenido la oportunidad de conocer o de hacer muchas cosas, no te garantiza el éxito, güey. Un día, y esta frase me la dijo mi papá, cabrón. Y a él se la dijeron. A él se la dijo un productor o no me acuerdo. Pero a él le dijeron un día, mira, cabrón, yo te puedo poner la mejor plaza, el mejor lugar, la mejor ciudad, el mejor toro, la mejor capa, cabrón. El mejor zapato, el mejor traje. Pero al final del día, el que se queda adentro con el toro eres tú, cabrón. ¿No? Lo mismo para un cantante, para un boxeador. Yo te puedo poner el mejor escenario, estadio lleno, patrocinadores, el mejor estadio, transporte, hotel, la chingada. Pero al final del día, el que se queda en el escenario solo o en el ring solo con el boxeador eres tú. Aunque traigas al mejor entrenador, el mejor promotor, la chingada. El que se queda en el puto ring es uno. Entonces, que yo ya he tenido la oportunidad de conocer un chingo de gente, no me garantizaba el éxito. Fue mi personalidad, mi viveza, cabrón. En mi, el conectar, el ser gente con la gente, cabrón, que me ha hecho lo que soy. Porque también pudo haber sido un pendejo, ¿no? Mucho gusto. No, queda en la primera pelea, güey, una cosa así. O sea, claro, cabrón. Claro, güey. O sea, no te garantiza el éxito nada.